7 de 7 de 7 es el número que me define la suerte Se siente la fresa, se siente, por eso me pongo la trash de suerte Todo eso en la mente, todo eso en la mente 7 de 7 de 7 es el número que me define la suerte Se siente la fresa, se siente, por eso me pongo la trash de suerte Todo eso en la mente Todo eso en la mente Todo eso en la mente Todo eso en la mente, por eso me siento un loco demente Lo sabe la gente que siempre me atiende Y le digo verdades y siempre se ofenden Y nunca me entienden Lo dicen de frente, se esconden y no están presentes Se creen ni potentes Y no es más que una persona corriente Yo vivo una vida tranquila poniendo pilas para evitar filas Un shot de tequila a mi amiga para que invité a todas sus amigas Su prima y su tía también me iniquilan Me muero de risa porque no sabía Porque no sabía que las conocían Critican, critican y no sé quién son Personas que ocupan de mucha atención Personas pendientes de todo lo que hago Me siento salqueado con toda razón Se puede lograr todo lo que uno quiera Con fitis, dinero y también una fiera Si no le parece, es mi manera Todo está en la mente, esa es mi loquera Yo no vine aquí a perder mi tiempo Muy fácil decirlo en el doble tempo Pero es el doble talento que tengo Yo no lo creo, yo no me lo invento Dejen de hablar tanta shit Wake up the morning for two, no sé chido Eso es un cuento que no tiene fin Por eso aprovecho para hacer refil Un flow permanente que no capta lente Lo cree a mi mente Que nunca me mientas de que me tente Me siento impotente Miro siempre al frente Yo ya soy consciente Purple again 7 de 7 de 7 es el número que me define la suerte Se siente, lo ofrece, se siente Por eso me pongo en la trash de suerte Todo está en la mente 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 7 de 7 de 7 es el número que me define la suerte Se siente, lo ofrece, se siente Por eso me pongo en la trash de suerte Todo está en la mente 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 Do you know that I need? Una vida muy thrill Mi pensamiento está aquí Y así piensa el kid Una vida supreme Yo ya soy con mi team Un vasito de link Un vasito de link Ya me siento feliz Una obra maestra Sé que yo crezca Una vida sana Sé que yo crezca Todo está en la mente 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 ¡SUSCRIBETE!